Buenas tardes. La primera noticia de nuestro boletín de hoy es un terrible accidente. En Torre del Diablo, Wyoming, un tren cargado con un peligroso gas tóxico ha descargado, forzando la mayor evacuación de la población civil en la historia de estos discutidos transportes militares. Afortunadamente, gran parte de la zona afectada había sido cerrada al público durante tres semanas para realizar reformas en el Parque Nacional. Intento ser razonable. Donald, en Wyoming, para recibir su informe. Sí, claro que sí. El ejército y unidades de la Guardia Nacional supervisan la evacuación. Soy un hombre hecho y derecho, ¿verdad? Qué manera de ponerse. ¡Era una broma! Ronnie, lo que quieres. Te estoy diciendo que haré lo que tú quieras. ¿Cuánto tiempo? ¿Todos vosotros? Cuando la concentración tóxica descienda... No, Ronnie. El peligro habrá desaparecido. Quiero, quiero hablar de esto en persona. Esto no es... No podemos hablarlo por teléfono. Muy bien. Ronnie, pero, pero, ¿por qué? ¡No cuelgues! La torre del diablo en Wyoming fue el primer monumento nacional erigido en este país por Teodoro Roosevelt en 1915. Miles de refugiados civiles huyen de la zona, impulsados por los rumores de que los siete vagones discerna que volcaron en la estación de Walcassi estaban totalmente llenos de gas. Afortunadamente, no se han producido víctimas humanas. En pocos minutos, esta zona se va a convertir en lo que se llama zona caliente, deteniendo de los vientos constantes. Este es el punto más cercano al desastre al que nos ha sido permitido llegar. Todo esto es debido a los fuertes vientos dominantes del norte. Los ingenieros químicos militares y la Guardia Nacional de Wyoming están haciendo el máximo esfuerzo, tanto para impedir fugas de toxinas como para evacuar un territorio de unos 350 kilómetros cuadrados. Todo el mundo está siendo advertido de que se mantenga fuera de la zona. Por favor, manténganse todos fuera de la zona. Otras 10 personas se encuentran... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!